La mayoría de nosotros conocemos los nombres de los integrantes de los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr. Sin embargo, esta no fue la alineación original de la banda, pues en un principio contaban con un baterista que prefirió un trabajo común y corriente que seguir en una de las bandas más famosas y exitosas de todos los tiempos. Si quieres saber la historia del baterista original de los Beatles, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Thomas Henry Moore nació un 12 de septiembre de 1931 en Liverpool. Pasó una infancia dura y tuvo varios empleos en el sector de construcción y en varias fábricas. Sin embargo, a tiempo parcial era músico, desempeñándose como baterista la mayoría de las veces. Mientras trabajaba como conductor de carretilla elevadora, un día por su gerencia de Alan Williams, un conocido suyo audicionó para una poca conocida banda llamada Silver Beatles. Thomas pasaría la audición y ese mismo mes viajaría a Escocia junto a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, donde actuaron acompañando al cantante Johnny Gentry. Sin embargo, durante la gira resultó herido y perdió varios de sus dientes delanteros, cuando la camioneta de la banda conducida por Gentry tuvo un accidente menor. Sin embargo, John Lennon y el organizador escocés de la gira lo sacarían del hospital, insistiendo en que actuaran junto a la banda, aún en su condición. Después de que regresaron a Liverpool, Moore ya se había decidido que había tenido suficiente John Lennon, con quien no se llevaba nada bien, así que decidió ya no presentarse junto a la banda, así que el resto de los integrantes fueron a buscarlo hasta su casa, pero su esposa les dijo que había vuelto a su trabajo fijo en una fábrica de botellas. Cuando trataron de persuadirla de lo contrario, aparentemente gritó, ya lárguense de aquí. Aún así, Moore realizó una actuación más con el grupo, antes de que estos se fueran a Alemania, pero recalcando que no volvería a tocar nunca más para ellos, volviendo este a su trabajo en la fábrica. El resto de la historia ya muchos lo sabemos, los Beatles se convirtieron en la banda más famosa de la década de los 60s, y sus integrantes se volvieron íconos de una generación. Sin embargo, Moore continuó trabajando en Liverpool y murió de una hemorragia cerebral en 1981, 17 días después de cumplir los 50 años. Y si te lo preguntaba, Ringo está suena a la banda en 1962, conformando la alineación que conocemos hasta el día de hoy. Y bueno amigos, ahora me interesa saber su opinión. ¿Sabías del baterista original de los Beatles? ¿Y qué piensas de su decisión? Déjame un comentario. Y no te vayas sin dejar tu me gusta, compartir el video y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.